Música Bueno, este es un tutorial para que sepáis hacer formularios con Google Drive para esta tarea del proyecto ¿Cómo somos los jóvenes europeos? o cualquier otra. Bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro correo, yo estoy en mi gmail y a través de los cuadraditos como siempre me voy a Drive. Se trata de hacer un formulario Drive, si nunca habéis entrado en el Drive lo tendréis vacío, yo lo tengo lleno y nos vamos a Nuevo, porque lo que queremos hacer es un nuevo formulario y tenemos que darle a Más, porque resulta que los formularios están ahí. Fijaros que lo pone, formulario de Google. Cuando se abre le damos título al formulario, lo clicamos todo y lo suprimemos. Y le damos de título, pues por ejemplo, el título del proyecto que es ¿Cómo somos los jóvenes europeos? Vale, ahora si le damos aquí se nos pone. Vale, lo primero que tenemos que normalmente, lo primero que se indica siempre es una respuesta corta que será nombre y apellidos. Que es al alumno al que le vais a mandar el formulario y lo hacemos obligatoria. Para poner más preguntas le ponemos más. Y aquí tenemos que ir poniendo todas las preguntas que indica. ¿Vale? Por ejemplo, relativas a jóvenes y su familia. Preguntarles todo lo que queráis, sus estudios, su trabajo e internet. ¿Vale? Entonces vamos a poner algunas sobre su familia. Por ejemplo, ¿Vives con tu familia? Sería una pregunta. Entonces de selección múltiple la opción 1 puede ser sí. La opción 2 puede ser no. Le damos así para hacer la obligatoria y le damos otra. En caso de no vivir con tu familia, ¿Con quién vives? Y este, evidentemente, tendrá que ser de respuesta corta. A no ser que se os ocurran opciones. Vale. Así, una por una, todas las preguntas que se os ocurran. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es ver el formulario. ¿Vale? Quedará así. Vale. Entonces, ahora para enviar el formulario, lo que tenéis que hacer es darle a enviar y copiar el código de inserción. Bueno, vamos a cortar la URL. Vale. Y entonces le damos a copiar. Vale. De esta manera ya tenemos el código. ¿Vale? Y ahora lo que tendréis que hacer, evidentemente, será copiarlo en la carpeta de vuestro equipo, creando un documento e insertando el código para que yo lo pueda corregir. Ya os explicaré en otro vídeo cómo. Vale. También se puede enviar a través de direcciones de correo. Por ejemplo, yo puedo poner mi correo y aparece. O, por ejemplo, puedo poner otro correo mío y aparece. Y luego le doy a enviar. Vale. Una vez que varias personas ya han contestado el formulario, tengo que ir a las respuestas. Y tengo que decirle que creo una hoja de respuestas. Como una hoja de cálculo. Y le digo que las cree. De tal manera que me abre una nueva hoja de cálculo. Y a partir de aquí es cuando yo tengo que ver los resultados. Me dice cuándo ha enviado el formulario, cómo se llama esa persona, y me dice todas sus respuestas. Y a partir de aquí yo ya podré hacer la siguiente tarea. Que es un informe recopilando todas las respuestas.